¡Morra! ¿Miráis? No, 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 no. ¡Amando, Amando! ¡Ríete, ríete! ¡A las redes sociales! ¡Abrázalo, Felicitín! ¡Abrázalo! ¡Y arriba! ¡Y abajo! ¡A lo revés! ¡Abajo y arriba! ¡Mira la técnica! ¡Mira la técnica! ¡Adu! ¿No se va a tomar de ese? ¡Amando, le vas a caer a golpe a Teté por todos los tarros que te ha pegado él! ¡No, no, no! ¡Jamás, Felicitín! ¿Cómo vas a decir eso? Mi esposa Teté es una mujer, una dama. ¿Cómo le voy a pegar? Aparte, Teté nunca me ha abandonado. Siempre ha estado a mi lado. Sí, ha estado al lado, tío, pero después cuando se va por la calle está de espalda, en cuatro, agachada. ¡Felicitín! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¿Cuál es la falta de respeto con Teté? Una mujer que solamente tiene ojos para Armando. Sí, tiene ojos para Armando y para la gente de la calle tiene... Ahí en Armando le da los ojos en la cara, a la gente de la calle le da el otro ojo. Oiga, que ese muchachito que siempre hace esos chistes pesaditos. Debes saber que mi Teté es una mujer que siempre quiere superarse. ¿Sabes qué quiere ahora Teté? ¿Qué? Quiere pertenecer al equipo femenino de béisbol de los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Sí! ¡Y ya le compré su guante! Armando. Primera. Armando, Armando. Eso es un guante de boxeo para boxear. Claro. ¿Ah, sí? Me parece. Sí, sí, claro, claro. Yo lo sé, lo sé. Es una broma que le quiero hacer a Teté. El guante de béisbol lo trae el profesor que está al llegar de béisbol que viene a entrenar a mi Teté. Ay, yo no puedo creerlo. ¿Sí? Yo no puedo creer que... Pero sí. Espérate, espérate, espérate. Yo sí, yo sí. Ya llegó. Armando, el hombre que viene es César Prieto. Quítale al César que por ahí lo que viene es un Prieto con una clase de héroes que la va a matar. Oye, oye, respeta, adiño. Respeta. No, 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 no. El profesor, el profesor no. El profesor es César Claro. César Claro. Claro, claro, César, César. Sí, sí, sí. Es un afamado beisbolista que viene a entrenar a mi esposa Teté. Pero ya saben, ya saben que a mi esposa no le gusta que cuando venga ninguno de sus entrenadores estén ustedes aquí. Así que, por favor, vayan caminando para que mi esposa no se muere. ¡Eso nada! ¿De aquí lo voy a juego? ¿Estás loco? A mí me está gustando un poco la pelota. Imagínate tú que ayer te pide leer el libro Sí. La pelota y yo. De Agatha Christie. Oiga, la pelota y yo. Así sea. Imagínate tú que Katiushka, que es una rusa, estaba al bate con las bases hielas y en ese momento hace un switch y el bate se le da y le da en la frente a uno que estaba en el banco y se fue. ¡Corre, corre! ¡Auxilio, auxilio! ¡Auxilio! Ya, ya, ya. Obedecio que tú siempre estás hablando de las novelas de porquerías esas. Oye, ¿porquerías no? Que Agatha Christie es tremenda abuelita. Sí, me imagino. Ya, ya debe estar a llegar mi esposa. Hace falta que ustedes vayan caminando para su casa, por favor, que ella se enoja mucho cuando, 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 cuando lleguen los vean ustedes aquí. ¿Quién? ¿La esposa del hijo? No, no, que ¿quién te lo preguntó? ¡Ay! ¿Quién te sale la estupideza? ¡Ah, pues, María, me dice! ¡Oh, oh, oh! ¡Hola, mi amor! Qué lindo, ¿no? Sí, sí. La fiesta siempre en la casa de Teté. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi amor! ¿Cómo voy a estar, mi vida, cuando llego a mi casa decepcionada, furiosa, tan hastiado, siempre ven las mismas caras de sanacos imbéciles estos en mi casa, viejo? Ven acá, ven acá. ¿Ustedes no trabajan? Eh, bueno, realmente yo no estoy trabajando ahora porque con la ayuda que me está dando el gobierno es mucho más de lo que me, de lo que yo ganaba en el trabajo. Entonces, estoy sentado en la casa. Bueno, y yo, lo de siempre, soy amo de casa. Yo hablo, placho, cocino y, aparte, soy padre soltero de dos niños. ¿Por qué no vas a cuidar a tus hijos en vez de estar aquí comiendo la sacanería esta hablando más de mí todo el tiempo, eh. ¡Mira! ¡Oh! ¿Cómo que pira? ¿Qué dijo ella? ¡Pira! ¡Cállate, cállate! Fíjate lo que te voy a decir. Ven acá, ven acá. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Qué dijo él? No, no, nada. Que te están entiendo. ¿Qué dijo él? Que con esto... ¡No te voy a meter un gallecón! ¡Dale, dale! ¡Oye, dale! ¡No te busques! ¡No te busques! ¡No te busques! ¡No te busques! Fíjate lo que te voy a decir. Yo no te dije aquí, eh, que hoy venía para acá mi entrenador de beis. Sí, sí, sí. Porque yo voy a ser campeona del béisbol femenino de los Estados Unidos. ¡Bien! 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 De eso no tenemos duda. De eso no hay duda que Tete va a ser campeona. Tete que voy a hacer tú vas a jugar. Sí. Ya que a ti no te... Chacho, pero... ¡Eres campeonca! ¿Qué le gusta igual? Tú no estás... Me estás hablando hasta decir disparate. Fíjate lo que te voy a decir. Por ahí va a entrar mi entrenador, mi vida. Es un hombre alto, musculoso, fuerte y ellos no pueden estar aquí porque ese hombre tiene muy mal carácter. Sí, sí, mi amor. Ya, ya, ya. Tete va a ser una de las campeonas de todos los Estados Unidos. Y lo que más le gusta es el cuadro. ¿El cuadro? Sí, claro. Ella siempre ha practicado los cuadros, sobre todo los... ¡Bien! ¡Bien! Pero, ¿qué está diciendo él, muchacho? No, no, no. Todo lo que dijo él. Que tú tienes condiciones, mi amor. Eso es lo que está diciendo, mi amor. Yo les voy a decir que se vayan para cuando llegue el profesor. Por favor. ¿Está bien? Amigos míos. Me voy a lavar. Sí, sí, sí. Mira. No quiero verlos aquí. No, no, no. Por favor. Discúlpame, yo no te veo sudada. Dale tú, dale tú, dale tú, porque lo mato. No, no. Fue de mano, caballero. Que jueguito a mano, patito a cara. Ya sabes que los deseos de mi mujer son órdenes. ¿Cómo te vas a estar poniendo a decirle esas cosas? Y te van a decir que si el profesor llega, ella no quiere que lo sea aquí. Por favor, arriba, arriba. Bueno, antes de irnos, le voy a dar un poquito de agua. A ver. Adelante, adelante. Está abierta. Está abierta. Está abierta. Sí, está abierta a la puerta y está abierta a Teté. Sí, respeta. ¿Qué va a pasar a ese hombre? Buenas noches. ¿Qué estás metiendo? Y eso es ese claro entrenador de los Yankees de Nueva York. ¡Uh! Con más de 40 años de experiencia y 20 años activos en las grandes ligas. Es que... Bienvenido, bienvenido. Lo que se dice, un atleta dopadamente competitivo. Este es que se va a liar a Teté hoy. Señor, Señor César, usted me puede firmar un autógrafo. ¿Qué autógrafo de qué? Yo estoy para la joyi... Para la futura atleta. Sí, sí, sí. Dígalo sin miedo. Para la joya. La joya, la joya que está en esta casa. Que lo que queda es un poquitico de brillo. Sí, brillo. Y si es joya, tiene que ser buena. Señor César, claro, mi esposa está en el cuarto esperándola aseadita. Esa. Tenía el bate, cogió al revés. Que le va a caer a Bata. Deja que tú veas cómo sale esa... ¿Qué le pasa al enano este? ¡Qué mal me cae a mí los enanos! Y tal, y tal. Es alemán, chúbete. ¿Y qué carácter? ¿Qué carácter? ¿Qué condiciones físicas se le siente? Esos son los peores, los peores son esos, los chiquiticos. A ver, a ver, empieza la cosa agarrándome el bate. ¡No! ¡La cebate! Te dije que los enanos se mandan mal. Ahí, Taco, el bate en la mano. Claro que Taco es el bate en la mano, si no hay troco, es el bate en la mano. Es que tú no me dices el bate. Es que tiene que ser un bate. ¿Y qué me dice de las pelotas? ¡Ay! ¡Ay, que suavecita las peloticas! ¡Es un taco! ¡No! ¡No! ¡Esa es la perrubia para el sudor! Más claro en el agua, tiene las pelotas, lo que se le dice a los verocos, entalcado y listo para la acción. Oiga, que el pinche tiene que coger y coger la perrubia, que son tacos, para poder tirar la pelota. ¿Tú nunca habías visto eso cuando lo hace para pichar, por favor? Sí, ahora abre bien la mascota, le voy a meter una recta y después aprieta para que no quede la pelota afuera. ¡Ay! ¡Ay! Pero es que ya no puedo abrirla más. Óyeme, nunca, pero nunca yo había tenido la mascota tan abierta. ¿No la puedo hablar por tercera? ¡Pajón! 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 ¡Dale! Eso no llega a comentarios, ahí lo que es un precalentamiento, bueno, hablando en términos de pelota. Eh... ¡Pajón! ¿Pajón? ¿Que va a hablar por tercera y si no, ¿cómo se pueden anotar las carreras si no llega a Juan el pelotero? ¡Enlace! ¡Partirazo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me bate! ¡Que me bate! ¡Que me bate! ¡Que me bate! No, ya, eso no puede más, si la partió a la mitad. ¡Un momento! ¡Ay, Dios! ¡Un momento, porque ya yo sé lo que está pasando aquí! ¡Ay, mi madre! ¡Amato! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! 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 Yo me pongo como una fiera! ¿César, claro? Lo que le voy a decir. ¡Abra bien los ojos! Esa que usted ve ahí es mi esposa. ¿Cómo se pone? Esa que usted ve ahí. Eso. No puede pasar pena cuando vaya a debutar en el béisbol. Usted solamente le enseñó un par de técnicas. Así que, ahora vamos, para el segundo, usted entre para allá adentro para que allá va para el segundo tiempo. Y vaya allá adentro, y hasta que usted no me le enseñe cómo hacer un buen triple, no sale allá adentro. ¡Vamos! ¡Ese es un hombre! ¡Claro! ¡Ah! ¡El bate! ¡El bate! Ahora sí, la voy a partir a la mitad, porque si te das cuenta... ¡Doblete! ¡Ay! ¡Triple! ¡Triple! ¡No, no! ¡Qué bien! ¡Primero el doblete y después que le enseñe hacer un buen triple! Tú viste lo largo que este bate ese, mas nunca vas a conocerte después, tanto... ¡Amato! Tú eres peoncullo, ¿verdad? ¡Hombre como tú hace falta en este barrio! ¡Espérame! 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 Oiga, hacerse el vivo conmigo, queriéndole enseñar a T.T. un simple hit. A T.T. me le enseñe el doble y el triple. Porque si no, después la coge conmigo. Y ustedes saben cómo se pone T.T.